Hola negros, ¿cómo les va? Bienvenidos a Jugando con Natalia Esta vez en un juego diferente y buenísimo Ideal para poder lograr descontracturar tu contractura Porque tenés contractura de estar todo el día sentado al pedo Dije cualquiera Vamos a aprovechar este juego que nos mandó la gente de Ubisoft El Trial Fusion Es un juego de moto donde vos podés soltarte la moto Y es como un Happy Week pero con moto, 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 moto Bueno, estamos acá con el juego El juego es fácil, vos tenés que manejar la moto Es que si te escorres para los costados se mueve así Me cago en la moto Que forro Tenés que parar detrás y para adelante e ir logrando lograr Ve como hace la moto, está re lindo Ahí arranco, ahí arranco Pará, 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 pará La concha de la lora Haciendo Willy vos lograste, caíste en la nuca Se trabó, se trabó Dios mío Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Mirá, mirá, mirá Willy, mirá Esa va vos Y ahí te tiro, mirá, esa No, come, se soltó Soy un gusanito, soy un gusanito Soy un gusano Salimos en una Willy al revés Perfecto Venimos ¿Qué hace? ¿Qué hace? Por Dios La concha de la lora con el espacio Salimos como loco Mirá como entro Mirá, mirá, mirá Mirá que calidad Mirá Soy como Superman Co Superman co Me hice pija Me voy a arrastrar hasta la moto Permiso Ahí está, ahí está, ahí está Porque con el espacio te soltás, viste Mirá, mirá Qué poder, qué poder Mirá, calate esta Es como una Superman Pero Bueno, no, 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 no Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Diez Dale, no te caes ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es un pelotudo Ahí va, ahí, ahí Superman ¡Superman! ¡Superman! ¡Le pegó! ¿Qué pasó? Lo agarró el molino Es un forro Se cree de un Quijote Me cansé Me voy a suicidar Soy un ninja suicidador Pará No, ¿qué haces? Está cagando para atrás Mirá, mirá, mirá Hacemos algo como el tobogán loco Venimos a los pedos Mirá cómo salta Mirá, mirá, mirá Mirá Que se mata ¿Qué le pasa? Que no llega nunca El truco está En hacer las cosas con suavidad En poder disfrutar de la motoneta De cuando uno va en una motoneta Poder disfrutar La monotetización Porque a él le gusta monotetizar Mirá cómo hace Mirá, es un Superman de mierda Mirá, guarda No te caigas Ahí Y un monotetizás Y acá haces cualquiera La, 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 la Nos revoleamos Como todos los negros Caí bien y me vuelvo loco Mirá Casi me mato Qué forro Vámonos, pibe Mirá, Willy Muy bien Mirá, este poder no lo hace nadie Mirá, mirá Mirá, se llama Me rompo la boca en 3D En 3D Ahí va, mirá Mirá cómo rueda Despacito Suavemente Amame, camarareta Se lo llevó puesto Ahí va Soy Superman Y caigo parado Como He-Man Casi me mato Mirá, mirá Soy Superman Y me olvidé Agarrarme de la moto Pará Aguantá, aguantá No, 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 no Se va a poner Me va a romper No te puedo Que la puta Que me parió Mirá, mirá Qué buena caída De nunca me caí Qué forro de mierda Mirá Se está agarchando la moto Tiene una paja bárbara Me para como anija Así no era Así Breakdance Tomá Bajamos haciendo Willy La bajada Subimos la bajada Haciendo Willy Somos unos genios Somos unos genios Subimos una bajada Casi me mato Me mato Me mato El hombre Supermanco Pará, negro Qué gana que tengo De jugar al Tony Hawk No, apreté la R de nuevo La concha de mi madre Bueno, y ahí lo tiene Una señor Que tiene convulsiones Está teniendo convulsiones En el borde Del abismo, ¿no? Y no puede tener convulsiones En el abismo Porque se puede lastimar Se puede caer Él es ninja Pero igual se puede lastimar Mirá Todos los trucos Los tricks No hice nada No hice una mierda No hice nada Acá Acá te hago Mirá El hombre Es que no hace nada Se llama el truco No, no, no No te hagas el pelotudo No, no, no No, no Agarrate el borde Qué forro Mirá cómo salta Mirá, esta fue buenísima Esta fue buenísima Esta fue buenísima Esta fue buenísima Acá ahí, perfecto Espectacular Epic win Me cago en la reconchapu Vamos a lograr pasarlo de una Vamos, vamos, vamos Sin corte Sin edición Esto para que vean Que Natalia es reprol Es como Esteban Prol Ahí lo tenés Por si no lo conocés Mirá Lo hacemos así ahora Y nos volvemos a poner En el lugar donde nos corresponde Porque si no vamos a acabar cayendo Mirá, mirá Mirá lo que soy Una máquina De hacer cosas sexuales Mirá, mirá lo que es esto Mirá Es una cosa hermosa Somos repro Ahora dejamos caernos por aquí Para lograr entrar en esta Odisea del universo 3D Y saltar Haciendo un intento de Superman Que nos salió mal Porque nos pasamos de vuelta Y nos rompimos la boca En el último segundo Carajo De una De una De una De una Y sin problema De una Y sin Don Quijote Que me rompan las pelotas Ni me dejen mancha De los molinos Mirá esto Mirá, mirá 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 este hijo de puta La boludeza que hace Después se rompe la boca Y maricone No seas pelotu Ahí va Mirá como salta Mirá Soy el hombre Superman Dale forro No, 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 no Es espectacular Esa hay que dejarla En los record guines De la pija parada Mirá lo que fue eso Mirá si una cosa de loco Y ahora hacemos un Superman loco acá Ahí parado derecho Carajo Perfecto, perfecto Ahí va Llego, 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 llego Excelente Muy bien Hasta yo me sorprendo Del nivel de pene que tengo Mirá que larga Que tengo la chota Bajamos por las escaleras No te vas a caer por la escalera Cago en vos Bajemos por la escalera Que falta Ahí está, listo ¡Eh! ¡Gané! ¿Y qué pasó? Se hizo asporonga Ahí va, ahí va Este más ¡Uy! Ya arrancamos en el aire El ventilador que nos sopla Para atrás Es un nivel más avanzado Veo este porque estoy aprendiendo a jugar Y ahora venimos para acá Mirá, mirá que lindo Mirá, mirá Es casi, casi Uh, se van armando las pistas Mirá que vamos manejando No importa, no importa Todavía sirve Mirá, mirá que lindo Mirá, mirá esto, mirá El poder de... ¿Qué pasó? Dale, forro, colga Pero me cago en todo Mirá, mirá, mirá Cómo hace la Willy Hace la Willy La Vicky La Vicky La Vicky La Vicky Todas haces una cosa impresionante Me aparece Me aparece Tron Estoy en el mundo de Tron Caí en el borden Caigo haciendo Willy Reboto hacia adelante Y me rompo la boca Porque soy un pedo Aparecen las cosas Este forro que casi cae mal Mirá, mirá esto, mirá Mirá que lindo esto Parece El Sonic De las motos Ahí va Tomá Entré de casualidad Menos mal Me voy a suicidar Tomá No sirvo ni para el suicidio Mirá, mirá Me solté Uy, lo barriletí Perdón Me quería engancharlo de un cable Señora, le alcanzo la pelota Estás re borracho El señor está manejando borracho Me voy a parar en la cocina Y me voy a caer entre las pistas Mirá cómo me caigo Ay, cuidado Que me duele todo Está fresquito el piso Agua angelitos Estos son juegos pro, viste Yo no sirvo para estas cosas Porque a mí me caí Qué for Vamos a esperar a que estaba bostezando Y me pisó un camión Arranquemos, arranquemos Saltamos un camión Perfecto, perfecto Mirá Cómo pasa Perfecto Y acá aprovechamos los chorros de agua Que es como un bidetazo Y con el bidetazo saltamos Hasta lograr ir más arriba De la puta que lo parió Aprovechamos el bidetazo Para poder pasar mejor Mirá, ahí va Se viene el bidetazo Que daba los jetes Está bueno Es como que te garcha a cuamón Decía Natalia, Natalia Mirá, mirá 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 como caía arriba de una mesa Hola Me hace un café Se le salió la rueda La moto que acelera en el aire Mirá, mirá, mirá La concha de la madre Que perfecto Perfecto En la cancha de tenis Tenía que salir con la nuca La puta que lo parió Net La frontflip en el tobogán La otra que casi me rompo los dientes Bidetazo Bidetazo Paré Dale, negro Dale, casi se mata Mirá donde llegué Ahí me meto por ahí abajo Mirá, por ahí el camino Pero no importa Bajé haciendo weary de nuevo Mirá la tetir Esta no la tenías Esta no la tenías Casi me la Dané Dané Y de paso se pegó una ducha El hijo de puta Y este fue El trial fusion Está buenísimo Es un juego de la puta madre Me cago de risa Me encanta Viste como se destratara A todo el chabón Es un pelotudo Este medio Aprender a andar en moto Debería dedicarse a hacer asado Porque la verdad Es que le queda bastante Bastante para la mierda A la moto Me hace acordar A un amigo Que no sabía andar en moto Sabía hacer asado Nos vemos en la próxima Con más Este Jugando con Natalia Y nada Eso Te quiero mucho Compartilo con tus amigos No seas solete Solete